Un judío aquí en Venezuela tiene un minagasí. A él le gusta mucho bañarse durante el Shabbat. No le gusta bañarse con agua fría. ¿Qué él hace? Él pone el calentador de agua, lo pone a calentar. Ener el Shabbat. Llega cerca de la Shekia, apaga el calentador. Él espera en Shabbat, él así dice, espera que el calentador baje de 40 grados. ¿Cuál es su motivo que él espera que baje de 40 grados? Porque si el calentador está más de 40 grados, él dice, cuando yo abro el agua caliente, entra agua de afuera y esa agua se calienta con el agua caliente que ya está. Entonces si baja de 40 grados y ya no está, ya sole de todo, entonces ya no se llama que estoy calentando el agua caliente. Entonces él espera que baje el calentador de 40 grados. Cuando baja de 40 grados, él abre el agua caliente y se baña con ese A. La pregunta es si eso es mutar o eso es azul según la Laja. ¿Cuál es el problema en este caso? Nosotros sabemos que hay una diferencia entre Shabbat y Yom Tov. En Yom Tov, agua que se calentó desde Erev Yom Tov, no hay problema de bañarse con esa agua. Si el agua se calentó antes de Yom Tov, yo me puedo bañar con ella en Yom Tov. Usando el caso como este caso, que él está apagando el calentador, no va a volver a calentar el agua. Siendo como hizo este señor. Ahorita, en el caso que el agua en Shabbat, si el agua que se calentó antes de Shabbat, Jajamín prohibieron bañarse en Shabbat con esa agua. ¿Cuál es el motivo? Que Jajamín les da miedo que llegue la gente y empiece a calentar agua en Shabbat. Por eso, aun que el agua se calentó antes de Shabbat, es prohibido bañarse con esa agua en Shabbat. Si es así, en este caso, él se está bañando con agua caliente en Shabbat, va a ser azul. Lo único que los posquím dijeron, en un caso de sufrimiento se puede laquer. Si la persona está sufriendo cuando necesita bañarse y él no puede bañarse con un agua fría, ahí se puede laquer. Pero aquí, que es un caso normal, una persona normal, no habría motivo de permitir. Lo que sí se podría decir, que si él prende el agua caliente, pero no para bañarse con agua caliente, como una persona normal se bañe con agua caliente. Sino el motivo de él realmente es que va a poner agua fría. Lo que hace con el agua caliente es para sacar lo que el agua fría moleste. La persona normal, cuando se baña con un agua fría, tiene una molestia con el agua fría. Él lo que quiere hacer, va a sacar esa molestia. No va a calentar el agua para sentirse bañándose con agua caliente, sino va a poner el calor del agua, un calor que ya no moleste, que ya no incomode, muy tibio, hasta menos de tibio se puede llamar. Un calor que no le molesta a la persona. Si es un calor que no le molesta a la persona, ahí en ese caso se podría el aquel, porque él no está bañándose con agua caliente, se está bañando con agua fría que no moleste. Ahí sí podría el aquel, en ese caso, bañarse con esta agua caliente. Normalmente, bañarse con agua caliente es normal. La filu que la calentó desde antes de Shabbat, la lógica sería que no tendría Eter, solo en el caso que él esté sufriendo. Que él tiene un problema, necesita bañarse, ahí podría bañarse. Es con agua tibia, que el agua se calentó antes de Shabbat, y él apagó el calentador, y el calentador está a menos de 40 grados, para que no esté atzoledetvo, para que el agua que entre no se llama que se cocina. Ahí él puede bañarse con esa agua caliente, pero no necesita ser agua caliente, sino que sea agua tibia, ahí podría la aquel, porque ya no es bañándose con agua caliente, sino es con agua fría. ¡Gracias!